Voy a dedicar en mi canto A mi patria y mi mantela Sabanas que tanto quiero Y casetieras llaneras ¡Ayúdame ahí! ¡Esperos y no dichares! Caminos y torben Las bebidas de gemeles Con la compañía sagrada Cuando ya de paz Ya me ve la pareja ¡Párate aquí! ¡Párate aquí! ¡Pichano! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es el Cerre Chanero! ¡Cyanura! ¡Que me has parido! ¡Que te quiero! ¡De veras! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Permíteme que te diera! ¡Que me encanta la pareja! ¡Un pajarillo! ¡Dámonos de huella! ¡Ajuladitos! ¡Ajuladitos! ¡Bajaritos! ¡Te Notificio! ¡Venezuelan! ¡Guaaaaaa! ¡Pajarillo! ¡Pajarillo! ¡Cantad por donde quiera! Vamos a unir a cantar la ventana de Venezuela La tierra que trae machos Y no será donde quiera Esos días que en la vida no nos ponen a defenderla Cuando nos hizo Bolívar el que limita por fuera Que nos sacaba y escurra por desventar nuestra tierra Nosotros que nos ponemos a hacerlo como quisiera Vamos a hacerlo cantando pero con voces tanera Que retombe los gemidos, que recorra las fronteras Para mantener en acto y ubicar nuestra bandera Que a caber es muy pequeño, que recorre por las venas Amar, querer y sentir nuestra patria ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nosotros! ¡Carajo! Es por su palabra el tortero, goleador golosante Por amor y consentimiento y humildad Para todos los seguidores de las redes Amar Camille Anguaria ¡Arriba鼓a! Pla, plam Pla, plam Pla, plam Pla, plam ¡Pla, plam! Pla, plam ¡Viva Venezuela! ¡Hey, broma! ¡Ajá! Y si me lo puedo da el torter playing ¡A mi lado! ¡Malada! ¡De la plaza para el grupo y los inmigrantes de la semana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!